de la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Le recuerdo que redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número quince. Es el momento de poner atención bien en las breves y Larisa Mendoza. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Larisa, muy buenas noches, te escuchamos con atención. King Digital, empresa creadora del popular juego Candy Crush, solicitó formalmente a la Comisión de Valores de Estados Unidos su salida a la bolsa y buscan captar 500 millones de dólares, aunque no precisó el número de acciones que sería objeto de oferta pública de venta. La compañía busca recaudar dinero para destinar fondos a la maniobra de la empresa, además a otras divisiones generales de su actividad, incluyendo la posibilidad de realizar adquisiciones. Candy Crush cuenta actualmente con 128 millones de usuarios activos al día que juegan mil doscientos millones de partidas, de los que un 73 por ciento proceden de dispositivos móviles. El éxito radica en la viralización que ha tenido el juego que lo han convertido literalmente en una adicción a través de la necesidad de interacción con otros usuarios en redes sociales. Flappy Bird fue una de las aplicaciones más exitosas, pero más fugaces en la historia reciente de la tecnología. El coreano Gujen Ha Dong la desarrolló en tres días y en breve tiempo se convirtió en el juego más descargado a través de los App Store y Google Play Store. Su diseñador pasó de la noche a la mañana a tener ganancias increíblemente de alrededor de 50 mil dólares al día. Y cuando todo mundo supuso que el coreano de unos 29 años de edad era el más afortunado del mundo, decidió eliminar la aplicación bajo el argumento de que Flappy Bird era una adicción para quienes habían bajado la aplicación en sus dispositivos móviles. Y hoy en día ya hay quien ofrece dinero para comprar teléfonos inteligentes que tienen descargado el juego del pajarito que debe volar entre tuberías sin caer. El servicio de mensajería instantánea a través de los teléfonos inteligentes WhatsApp cambia de dueño. Facebook de Mark Zuckerberg decidió pagar por esta aplicación 16 mil millones de dólares. La red social más grande del mundo anunció a la bolsa de valores de la próxima operación que será efectuada a través de dos mecanismos. Pagará 4 mil millones de dólares en efectivo y otros 12 mil millones en acciones de Facebook. Unos 450 millones de personas utilizan diariamente este servicio de mensajería a través de internet y cada día se suman un millón de usuarios más. El gigante de la tecnología Google apoya la educación. Hace unos días Google compró una participación minoritaria de mil millones de dólares a Renaissance Learning, una empresa de tecnología sobre educación. Renaissance propiedad de la firma británica de capital privado permitirá aportar software de educación en la web como herramientas de lectura y de valoración y son empleadas por casi 20 millones de estudiantes y profesores. El fondo de inmersión de Google se creó el año pasado para invertir en startups o emprendimientos tecnológicos y hoy en día lo hizo a favor de la educación. Según el New York Times señaló que el gigante de la tecnología invirtió 40 millones de dólares en este gran proyecto. Hasta aquí las más breves Fernando. Gracias Larisa. Una de las franquicias más poderosas del mundo en la industria del fútbol está por ser destronada en Europa. El popular club de fútbol inglés Manchester United está atravesando por un paraje muy poco conocido que lo hace lucir confundido. El séptimo lugar en la tabla de la liga inglesa. Para los equipos comunes y corrientes eso significa pelear por una plaza en las ligas europeas pero para los diablos rojos no, para ellos significan una potencial pérdida de millones de dólares porque no sólo juegan en el Old Trafford, también lo hacen en Wall Street. La hegemonía del equipo donde milita el chicharito Hernández en los 21 años de historia de la liga premier le ha permitido acumular 13 campeonatos, 5 subcampeonatos y 3 terceros lugares. Poderosas razones para que la familia Glaser se hiciera del contrato del equipo en 2005 y lo llevará a cotizar a Nueva York en el 2012. El maridaje de dos décadas del Man U y el podio de la liga premier se ha dado gracias a dos constantes desde ese entonces, el mismo entrenador y el cotizar en la bolsa. Una de esas dos constantes dejó de ser con el retiro el año pasado del escocés Sir Alex Ferguson, quizá el mejor entrenador de todos los tiempos y la llegada de David Moyes, otro escocés. Hasta ahora el nuevo estratega del Manchester United ha dirigido al equipo a la eliminación de los torneos caseros y puede dejar al equipo sin copas europeas el próximo año. La Premier luce más lejana y su oportunidad más real de un trofeo es la Liga de Campeones, siempre y cuando supere a equipos como Bayern Múnich, Chelsea, Real Madrid o Barcelona. Cuando los Diablos Rojos comenzaron a cotizar en agosto de 2012 en el índice neoyorquino, la acción estaba a 14 dólares y desde que en mayo del año pasado se oficializó el relevo del entrenador a la fecha, la acción ha caído de 19 a menos de 15 dólares, casi el mismo precio con el que comenzó a cotizar. Al Manchester se le están haciendo orificios por donde se le está colando mucho dinero por concepto de estadio, publicidad, mercancía oficial y sobre todo televisión. El temor principal es no clasificar el máximo torneo de clubes. De acuerdo con el banco japonés Nomura, el no acceder a la Liga de Campeones o a la Liga Europea significa una caída en los ingresos del Manju de hasta 17%. Para darnos una idea del tamaño del negocio, el equipo ingresó en la temporada pasada 423 millones de euros, 27 millones más que un año antes, producto de las 3 millones de personas que vieron sus partidos por televisión, los 5 millones de productos oficiales vendidos, los 2 millones de aficionados que asistieron a su estadio y los millones de seguidores en redes sociales. Por el momento los resultados trimestrales mostraron una mejora en las ganancias, pero el año próximo todo le puede cambiar a una de las franquicias más poderosas del mundo. Con información de visor financiero Abel Martínez. Llegamos al final del programa, mucho agradezco el favor de su atención, mi nombre es Fernando Maldonado y yo le espero la próxima. Buenas noches. Gracias.